El Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas de Nerva ha abierto esta mañana sus puertas a los alumnos que recibirán clases por parte de 30 maestros, 7 de infantil y 23 de primaria, durante el recién estrenado curso escolar 2023-24. El horario de este primer día de clase es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El alumnado solamente necesita llevar a clase su mochila con los útiles de pintura habituales, su botella de agua y desayuno. A partir de mañana, martes 12, el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto el de tres años que tendrá su horario especial de periodo de adaptación. Con alumnos, profesores, madres y padres, representantes de la AMPA, director del cole y alcalde de Nerva, hemos compartido impresiones al inicio de este nuevo curso escolar. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Muy bien. ¿Bien? ¿Y deseando ya entrar en el cole o qué? No. ¿No? Vaya, ¿y tú? Sí. Tú sí, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieres entrar en el cole? Porque no me gusta. Vaya, pero habrá que estudiar algo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y de las asignaturas que no te gustan, algunas habrá, ¿no? Educación física, por ejemplo, esa te tiene que gustar, ¿no? Tampoco. Lengua. ¿Lengua? No me digas, sí. Bueno, ¿y a ti qué asignatura te gusta más? Matemática y física. ¡Ole, fíjate ahí! Bueno, pues nada, ¿y los compañeros qué? Deseando de verlos, ¿también, no? Lo he visto en el verano. ¿Sí? ¿Y tú? También. El director este que está aquí, pues, antes sí, que tenía las cosillas ahí en la barriga de cadáver y empezaba un curso nuevo, ya... ¿Ya te costó frenado? Eh, sí, ya parece que va pasando, ¿no? No hay nerviosismo. Además, el curso ha empezado bien, que me ibas a preguntar seguramente luego... Y ha sido más tranquilo que el curso pasado, el inicio. Sí, sí. Escúchame, ¿con qué empezáis? Quiero decir, número de alumnado, profesorado... Ponnos al día, ¿cuál es el diagnóstico del colegio en el arranque de este nuevo curso? Sí, mira, alumnado hemos perdido un poquito de alumno, una veintena aproximadamente. Tenemos 376 alumnos actualmente. El profesorado es el mismo, 30. El curso pasado teníamos 31, pero estamos a la espera de un... Otra profesora o profesor de educación especial. Tenemos dos petis, o sea que estamos muy bien... De recursos humanos estamos muy bien provistos, igual que el curso pasado. ¿Aclárenos lo de los petis para las personas que no sepan de qué...? Sí, los petis son monitores de educación especial que se encargan de una labor principalmente asistencial. Cuando un niño necesita, no es autónomo para ciertas cosas, pues ya están ahí para ayudarlo. Bueno, parece ser que es la tónica predominante de este curso, quiero decir, que los alumnos merman en los cursos. En otros centros se ha potenciado, el profesorado aquí me dice que no, que se mantiene. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a esta tónica, Manuel? ¿Cada vez vamos a ser menos alumnos en este caso? Sí, desgraciadamente en la zona en la que vivimos nosotros, hombre, es una tónica general, porque como vemos por los medios de comunicación, pues en todos los sitios ha bajado la natalidad. Pero aquí en concreto, bueno, pues por poner donde se ha bajado más ha sido en infantil, que ha bajado casi casi la totalidad del alumno es de infantil. Bueno, y aparte de esto, tengo entendido que en este curso al profesorado de Andalucía se le equipara salarialmente con el de nivel nacional, ¿es así? Bueno, desde el curso pasado, sí, pero se ha dividido en tres cursos, es decir, va a ir progresivamente, pero de forma equitativa. Cada curso se va, lo que hicieron fue, pues acordaron o aprobaron el equipararnos a la media salarial de España. Entonces se ha dividido el incremento de sueldo en tres cursos y este sería el segundo. O sea que aún quedará un tercero, ¿no? Queda un tercero. Hasta el curso que viene, pues no estaríamos equiparados. Bueno, y en el nivel de ratio, ¿cómo estamos aquí en Nerva? Bueno, en Nerva no estamos muy mal, porque primero, que serían los cursos que más alumnos tendrían por clase, nos lo han dividido en tres. Tenemos 54 alumnos, tenemos aproximadamente 18 en cada, bueno, aproximadamente no, 18 en cada clase. Hay algunas que sí que tienen 22, 23 alumnos, pero bueno, entra dentro de lo que podemos considerar razonable, de razonable. Bueno, y en las infraestructuras, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No sé, las instalaciones están cuidadas? ¿Están bien mantenidas? ¿Necesitáis algo? Bueno, el mantenimiento se está llevando a cabo igual que se han realizado estos últimos años y la verdad es que con respecto a eso no nos podemos quejar. Está todo limpio, todo bien, vale. Bueno, el inicio va a ser progresivo, ¿no? Primero van a estar tres horas, me parece, y después ya a partir de mañana ya el día completo, ¿no? Exceptuando los pequeñines, creo. Sí, exceptuando el alumnado de tres años. Hoy están de once a dos, van a hacer una actividad ahí y luego van a subir a las clases. En fin, hoy es un día anómalo, digamos. A partir de mañana ya es de nueve a dos, de cuatro años hasta sexto. Pues, Manuel, que tengáis un feliz curso. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues aquí estoy con un grupo de chavales ya deseando de entrar en el cole. ¿Es así, no? Sí, sí. Bueno, ¿lo habéis pasado bien en el verano? Sí. ¿Y cuántas ganas tenéis de volver al cole? Nada. ¿Nada? ¿Muchas? Yo. Un montón. Bueno, a ver, quieto, tranquilidad. A ver, ¿qué asignatura os gusta más a tú? Educación física. Es que estoy entre dos, matemática o educación física. Pues las dos, puedes elegir las dos, ¿no? Venga, educación física, matemática, educación física. Educación física. ¿También? Educación física. ¿También? Educación física. ¿También? Educación física. Las madres y padres más, pero los maestros siempre, cada año es inevitable. Bueno, ¿tenéis ya todo preparado, todo listo, está todo en condiciones? Hemos estado una semanita con ellos. Muchos dicen, ¿qué hacéis esta semana? Pues preparad todo para dejarlo listo para ahora. Nosotros empezamos. Hace una semana aproximadamente, bueno, el 1 de septiembre, ¿no? El 1 de septiembre. Bueno, y en concreto tú, que eres profesor de educación física, ¿cómo vas a preparar, cómo tienes preparado ya este nuevo curso? Bueno, esto es, cada año van, llevan diferentes edades, mi especialidad como todas, en cada edad se llevan diferentes tipos de actividades y esta semana pues sirve para ver qué niños voy a tener, qué características, si hay alguno con necesidades especiales para tener todo previsto. Porque se atenderá, en la medida de lo posible también, a los que tengan esas necesidades especiales, ¿no? Sí, los últimos años, por desgracia, en los centros públicos está habiendo, no hace falta más demanda, pero sí, sí, con lo que tenemos estamos tirando para adelante. Educación física tiene que ser una de las asignaturas que más les gustan a los chavales, Ramón, ¿no? Sí, sí, la verdad es que para los tutores es un poco complicado porque siempre tienen ganas de dar educación física, también muchas veces donde tienen, hay más problemillas por los piques y demás, pero muy bien, yo estoy encantado de dar mi especialidad. Oye, ¿y qué les gusta más a los chavales? ¿Jugar fútbol, baloncesto? Las crías están iniciándose también en el fútbol, ahora al igual lo notas, ¿no? En este nuevo curso, después del mundial que han ganado, ¿no? Sí, el fútbol, aquí los que tenemos que tener en cuenta que no estamos en clase de fútbol, porque muchos vienen que solo, parece que solo quieren fútbol y aquí tenemos educación física, que hay más actividad, hay más deporte y sobre todo más juegos también. Y cuando se hace fútbol que sea algo mixto, niños y niñas, por supuesto, y ahora vamos a aprovecharlo con el mundial que hemos ganado. Vamos a que vaya el curso muy bien. Muchísimas gracias, encantado. Pues aquí me he encontrado en el cole con Ansufati y Benzema. ¿Dispuesto a iniciar el curso, que sí? Sí. ¿Y que teníais muchas ganas de volver al cole? No tantas. ¿No tantas? ¿Cómo ha ido el verano? Fenomenal. Sí, bueno, ¿qué asignatura os gustan más del cole? Con estas camisetas deduzco que puede ser educación física. Educación física, sí. ¿Y de matemática y lengua cómo andamos? Bien, bien, sí. Aunque matemática no me gusta mucho, que digamos. ¿No? Bueno. ¿Cómo va a terminar el curso de estos dos equipos? ¿Cómo lo veis? Muy bien, aunque el Madrid no tenga delantero, pero podemos seguir adelante. ¿Y vosotros? ¿Qué tal? Pues que le vamos a meter 4-0. ¿4-0? Mucha suerte, amigo. Venga. Gracias. Bueno, pues con Ana Belén y Isa Lancha, presidenta y vicepresidenta de la AMPA García Lorca del cole. A ver, antes de nada, como mamás, ¿a vosotros también os entra este gusanillo como a los críos a la hora de iniciar el curso? Isa. ¿Tú también lo sientes? Yo sí. Yo creo que, como todas las madres y los padres, deseando que empiece el colegio el día 1 de septiembre, no el 11. Igualmente, claro que sí. El verano se hace largo con ellos en casa. Bueno, a ver, ¿cómo os planteáis el inicio de este curso? ¿Cuál es el seguimiento que tuvimos del anterior? ¿Qué demandas tiene o qué necesidades se presentan para el nuevo curso? Imagino que habrá muchas telas que cortar aquí, ¿no? Empezamos con la presidenta. Bueno, pues las demandas, las mismas de siempre, por desgracia, porque básicamente seguimos demandando las mismas cosas. El arreglo del patio, la sombra de aquí en la hora de los recreos. En fin, muchísimas necesidades que sigue teniendo el maestro Roja, como siempre, y que todavía, por desgracia, siguen sin estar resueltas. Isa, la verdad que el curso pasado tuvisteis una delegada difícil de entenderse, de manejar. ¿Esperáis algo del nuevo delegado? ¿Cómo lo ves? Por desgracia, no mucho nada bueno, porque si la delegada fue de Ciudadanos, fue regular, por no calificarle a de otro, el nuevo delegado del PP tampoco está siendo mucho más halagüeño. Bueno, al final de curso del año pasado tuvimos una segunda reunión con él y tampoco nos dio buenas perspectivas. De hecho, no había hecho nada de todas las promesas que nos había dado y esperanzas que nos había dado al principio de curso. Y nada, y ahora volvemos a las mismas andadas. No sabemos si nos favorecerá que haya un arcardía en el Ayuntamiento de Nerva del mismo color, si nos favorecerá o no. Pero bueno, la mitad de las grandes reivindicaciones de este colegio están en el tejado del Ayuntamiento de Nerva, como es la reparación del patio trasero, como ha dicho Belén, como los arreglos de los cuartos de baño de este colegio. Entonces, esperamos que entre uno y otro hagan algo por el Colegio Maestro Roja. Desde luego, tanto Belén como el resto de hombres y mujeres que pertenecemos a la AMPA lo tenemos muy claro. Vamos a seguir siendo moscas cojoneras, si me permitís la expresión. Y vamos a seguir luchando, porque la educación pública realmente se le eche dinero en lo harto y sea de calidad. Bueno, si algo avala vuestra gestión es la constancia. Y de eso somos testigos los medios de comunicación de aquí. Nosotros estábamos deseando empezar para poder ya pedir cita, tanto con el alcalde como con la delegación, que eso siempre a través de la federación nos dan esa posibilidad. Y desde luego, estábamos empezando a que comenzara el curso para ya pedir cita con el señor Prado y a ver cómo podemos resolver esto, porque desde luego siguen siendo deficiencias del mantenimiento del colegio. Entonces, hay que ir al Ayuntamiento. Pues, a por todas. Sí, no nos queda otro remedio para que realmente el colegio, una vez por todas, se invierta el dinero que después de 40 años abiertos, le hace mucha falta. Ya creo que se lo merece. Venga, que tengáis buen curso. Gracias. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Sí, me llamo la letra. Bueno, ¿y qué? ¿Estabas deseando volver al cole? Un poquito, pero me da pena porque ya el año que viene voy al instituto. Hombre, no me digas. Bueno, pero si hay que abordarlo como una cosa nueva, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, ¿es tu año de despedida? Sí. Bueno, ¿y qué te ha marcado más? ¿Qué te ha gustado más del cole? Pues, hacer educación física con el maestro Luis Mín y estar con la maestra Carmen. Muy bien. Bueno, pues ya, que tengas muchísima suerte el año que viene también. Gracias. Nada. Bueno, pues con el alcalde de Nerva, que además es docente, como saben ustedes, y director del IEF Vázquez Díaz. Pero hoy ha venido, imagino, a acompañar a su hijo, ¿verdad? Sí, a estar en el inicio de curso con el peque y, bueno, viendo cómo inicia un curso escolar con ganas, con ilusión, viendo la cara de nervios de todos los pequeños de Nerva. Y, bueno, que... ¿Los padres también tienen esos nervios? Los padres me imagino que también, pero la cara la tienen los chiquillos, ¿no? Yo espero que este curso sea un curso de muchas aventuras, de mucho de aprender, de que sea un año lleno de cambios en todas las etapas para mejor y que al final es el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Ese es el gran trabajo que hay que hacer en Nerva, que tiene que pasar el proyecto a través de la educación. Por eso es tan importante todo esto que estamos hablando. Ustedes empiezan el viernes, hoy los más pequeños, también la educación de adultos, en fin, el conservatorio, todo el chandar, con la oferta educativa de Nerva, que siempre ha sido muy potente, ¿no? Y que se mantiene. Sí, Nerva, debemos de seguir trabajando por mantener e incluso ampliar nuestras posibilidades educativas y en ello estamos, ¿no? Hay cuestiones que se están trabajando en los últimos días y que tendremos noticias, ya algunas son para publicar en unos días. Y creo que todo eso será cuestión que revierta positivamente, como estábamos diciendo, puesto que la educación es uno de los pilares básicos del futuro de las poblaciones. No vamos a reservar ningún tipo de esfuerzo para que los centros educativos estén perfectamente establecidos como deben de estar y dotados para que las nuevas generaciones tengan todas las oportunidades de desarrollo, tanto intelectual como a nivel anímico, que todo esté correctamente en este curso y es una preocupación máxima para nosotros. Alcalde, una cuestión, una última cuestión. Hemos estado hablando con los representantes de la AMPA. Ellos insisten en reivindicar cuestiones y temáticas que llevan arrastrándose desde hace un montón de años. ¿Qué posibilidades hay desde el Ayuntamiento de Nerva para que estas reivindicaciones tengan una solución? ¿Qué reivindicaciones? Reivindicaciones del patio del colegio, del arreglo del patio del colegio, de la sombra del patio. Reivindicaciones que están ahí siempre a orden del día y con las que se topan uno y otro año. Bueno, con respecto a las mejoras de infraestructura, pues tendremos que hacer un plan de actuación a eso, a mejorarla, teniendo en cuenta que hemos llegado hace poco tiempo y que estamos revisando todas las cuestiones a nivel administración y tesorería y que, sin duda alguna, llamaremos a las puertas que haya que llamar para que las mejoras sean lo antes posible. Pero, por supuesto, es una preocupación que siempre vamos a tener como prioridad, por lo que hemos dicho antes. Pues que vaya al curso estupendamente y el viernes nos vemos en el Instituto. El viernes nos vemos en el Instituto. Gracias a vosotros. Este nuevo curso está marcado por un nuevo descenso del alumnado en las etapas obligatorias debido a la baja natalidad, reflejada sobre todo en las enseñanzas de segundo ciclo infantil y primaria, con alrededor de 1.120 alumnos menos en toda la provincia de Huelva. Sobre los ratios del alumnado por aula, la planificación de la oferta educativa andaluza permitirá que vuelva a bajar en Huelva en infantil y primaria en los centros públicos. En Huelva, un total de 45.873 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial comienzan las clases este lunes, en 172 centros docentes. El día 15 será el turno para el alumnado que curse secundaria, bachillerato y formación profesional, concretamente 53.533 estudiantes, mientras que el día 20 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial con 3.993 estudiantes.